Este es el mejor hecho de Fumpiders, güey. Está buenísimo, güey. El mongru puede ser de cualquier país. Ok, ok, ok. Entonces, esta le vamos a dar a Prit Piraj. Pero esperen. Primero, necesitamos música y sonidos más elevados. Ah, no, ahí está. Creo que está bien, ¿no? ¿Ustedes cómo lo escuchan? Ustedes díganme si lo escuchan muy fuerte. Si lo escuchan bien. Va, listos. ¡Oh, mira el Melbox, güey! ¡El Melbox! Ya es de nueve meses, güey. Ya es un super saiyajin, cabrón. ¡Qué bonito! Gracias, Melbox, por todo ese apoyo, bebé. Ya casi te hago un hijo. A ver. Un grandioso sabio escaló el pico sagrado del monte Abú. Pidió por el favor de los dioses para proteger a la gente de la tierra. ¡Qué bonito le este, cabrón! Gracias. Hola, virga. Hola, virga. A pesar de que los demonios se acercaban, el sabio estaba tan inmóvil como la montaña. Aunque sintió el calor de la respiración de los demonios en su hombro de su hombro, él estaba determinado. Hizo una ofrenda de fuego a los dioses y pidió su protección. De las llamas de su ofrenda engendraron los clanes Rhajum. Nacidos del fuego y el hombro. Sus héroes pelearon... Gracias, Mel. Qué bueno que te agrada, güey. La amenaza demoníaca continuó oscureciendo el monte Abú. El sabio excavó una nueva fosa de fuego más adentro de las montañas y de nuevo hizo la ofrenda. De esta fosa salió Chauan. Chauan. Armas en sus cuatro brazos. A la verga. A los Rakshabras. Y de su lomo nació el clan Rhajput más poderoso. A los Rakputi. Soy Chand Bardai. Poeta de la corte del Rhajá. Te contaré la historia de un gran rey. Pero esta historia, así como la vida, debe comenzar por el principio. Mi rey, Brit Viraj, no fue siempre un gran Rhajá. Alguna vez fue un joven rey de Ajmer, desafiado por su propio primo para gobernar el clan Chauan. Hola, Ari Gameplays. ¿Cómo estás? Los Rakputi. ¿Están listos? ¿Están listos para gobernar? ¿Están listos para ver la fucking historia? Oiga, pero ¿por qué nada más hacen clips? Es lo que no me explico. Luego hay mucha gente y hago pendejada y media y nunca hacen clips, cabrón. O veo clips random, güey. Así donde nomás estoy así parado, así. Así viendo a la nada y sacaron un clip de eso, güey. O sea, no mames. What? Sí, güey. Luego no estoy haciendo nada de pinche clip ahí. What? Y cuando hago cosas chingonas o mis bromas pendejas o mamadas así y no hay clips nunca, güey. Y veo pinches jugadas así magistrales y nadie las clipea, güey. Y ahora sí está guay que te van. No, mami. Tú me quieres reportar, puto. No me quieres hacer clips. ¿Qué? 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 Que el gym no se duerme, güey. Tan verguedos que estamos. Todos nos dormimos, güey. Pero la cosa es de que como esos putos tienen el control del OBS pues cambian la pantalla cuando ellos no están dormidos. Bien verga, güey. Y me pasan dormido a mí, güey. Órale, pendejada. ¿Qué pedo? Ya quiero jugar con pinche Rasputino. ¿Cómo se llama este pendejo? Pues sí, algunos players, güey. ¿Cómo no? Algunos players revivirían otros se varían más cabrones. A ver, salva uno de los dos centros urbanos de Chawan. Y ahora, salva dos centros urbanos de Chawan. Objetivos secundarios. Ok, pistas. Pritviraj volvió antes de la edad de la de la edad de la pólvora. No podrás entrenar unidades que usen pólvora ni desarrollar la tecnología única Shatagni en ningún escenario de la campaña. Tienes un límite de población de 200. Elige cuidadosamente cuál centro urbano salvar. Cada uno tiene diferentes ventajas. El río Luni está repleto de peces, pero necesitarás debilitar a los badanakas a los kanakas para controlar el río. Si busca reliquias debes saber que una aparecerá al azar en el pueblo enemigo. Explorar es la clave para encontrarla. Rajastán está llena de guerreros ragput ansiosos. Si los encuentras servirán a Pitviraj. En Steamway. Está en Steamway. Pero vean, ahorita van a ver la diferencia. La cacería del tigre fue interrumpida por una rebelión. Su primo, no sé qué, su puta madre. Ya, me vale verga. Mira. What? Mira, 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 mira. ¿Cómo le hacen? Mira, 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 mira. What, güey. El nivel de detalle es majestuoso, güey, en este puto juego. A ver, déjame pongo, pongo aquí mi pinche jeta, la verga. Así. Ahí estoy. Ya no estorbo tanto, ¿no, la verga? Sí, me costó 180 pesos, güey. Si quieres saber cuánto es en dólares, ponle en Google. Son como menos de 10 dólares, güey. Como 9 dólares. Ok, hay que salvar. Este es el turbano. No mames, hay un elefante, güey. What? Miren cómo se ve, güey. A ver, acá hay otra santa urbana. Puta, güey. A ver, voy a mandarlos a explorar un poco. What? Miren un elefante, güey. O sea, neta voy a poder contra el elefante, güey. Lo dudo, cabrón. Bueno, a ver, vamos a intentarlo, chinga su madre. Vamos, vamos. micro, 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 micro. Hola, verga. Denles en su puta madre. Ah, se murió. se murió uno de los nuestros. Ah, no puede salvar a este, güey. Ni pedo, a la verga. La aldea está a salvo, pero Nagarjuna se escabulló por el río Luni. Más allá de las tierras de los Rakputs, te ayudaré a cazarlo a la puesta del sol. Ok, a ver. Espera, espera, déjenme acomodo las pendejadas de arriba. Vamos a... A ver, este no hay pedo, eso lo dejamos ahí. A ver, esto lo quito. Bueno, bueno, el donador reciente lo pasamos tantito aquí abajo. Todo está bien, no estorba. Solo quitamos un poquito la verga. Y este lo movemos aquí abajo. Ahí está. Listo. No sé, yo creo que sí funcionan, güey. No, pero me gusta jugar sin trampas. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Nagarjuna ha sido asesinado. ¿What? Ah, ok, pero no es mi héroe, ¿verdad? Mi héroe es este. Fritviraj. No nos importa que hayan matado a ese pendejo Nandarjuna o ese pinche animal. Pinche animal de mierda. Ok, quitamos el establo. Vamos a sacar caballero de exploración. Y necesitamos alimentación. Vamos a hacer la alimentación. Unos barquitos, mira, que vengan aquí a sacar pinches peces. Pinche arroba, los que saquen pinches atunes a la verga, cabrón. Y estos putos que pedo como los curo, que verga. A ver, esperen. El sonido. Vamos a poner la voz un poquito más alta. Así que los peces caballos escuchan como su puta madre, güey. Se oyen bien fuerte. Sí, es con un monje. Pueblo dividido usando tradiciones en común. Mi Raka recupera las reliquias perdidas y los dioses eliminarán tus obstáculos y restaurarán la lealtad de Nagarjuna. Ok, pero no tengo monjes, tengo que ser un puto templo de mierda. Me alcanza para sacar un caballo. No. Vamos a cancelar una, sacamos un caballo de exploración. Mientras tanto que estos hijos de perra se pongan a pescar chingón. Y este dude. Miren, 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 miren ese pinche pastito. Vean, vean, vean. Vean cómo crecen las granjas, güey. Vean nada más eso, güey. Miren esa granja, güey. No me van a decir que no es maravillosa. miren las estructuras, güey. O sea, what? Sin duda, yo creo que sí es el mejor hecho de Vampires. O sea, desde el modelo gráfico hasta las las mecánicas. Porque son mecánicas ya un poquito más parecidas a las de Starcraft 2 con el shift y todo eso. Trabajen, hijos de perra. What? Miren qué bonito. Miren las mariposas, güey. Eso hay mariposas, güey. A la verga, pinche castillo. Córrele, güey, córrele. Hijo de tu puta madre. Sí, pues no ves, güey. Está súper mejoradísimo, cabrón. Está súper, súper mamadísimo. Vale. Hay que sacar otro al día, ¿no? Necesitamos seis continuamente haciendo comida para que podamos hacer BCS continuamente. No sé, güey. La verdad no sé cómo está la IA porque no lo he jugado mucho, güey. Hasta ahorita me voy a dar el tiempo de jugar un poquito las campañas y eso. Oh, miren un campamento de madera y de piedra. Oh, lo vergo. No seas mamón. Quítate barco de mierda. Bueno, es una trampa aquí. Vale, con esto ya tenemos un poquito más de alimento. ¿Qué hay acá, güey? Mamaste. Mamaste, carnal. Mamaste. Mamaste, brother. joder. Ok. Se me murió mi caballo, eh. Me lo mataron estos pinches hijos de perra. Sienten que sus pinches castellitos les van a hacer el paro, putos. Ahorita van a valer verga, güey. Ahorita van a valer verga, ya se los dije, cabrones. Nada más por qué. andan de pinches vergueros, hijo. ¿Qué es esto? Infantería ataca más chido las estructuras. Ok, vale. Vamos a sacar ahorita un pinche, sí, güey, un pinche hellion, güey. Vamos a sacar mis cañones de asedio y van a valer verga. Cuidado, cuidado. Aquí puedes pescar tranquilamente, carnalito. No hay pedo, no hay peder. A ver, vamos a mejorar nuestras granjas, que sean más, más mamalonas. Seguimos produciendo pinches veces. Y me robaron mis cabras, los hijos de su puta madre, güey. Nunca llegaron las putas cabras de mierda, güey. Aquí sigue el pinche caballo, el pinche... Mira cómo se ven las estructuras cuando las destruyen, güey. Mira, mira, ahorita van a ver, a ver, si la mata. ¿Cuánto le falta? Ok, miren, miren, miren. 12, 9, 6, 3, miren, miren, miren cómo se ve. What? Cabrón. Es maravilloso, güey, maravilloso, cabrón. Estos hijos de perra se mamaron. Bueno, voy a tener que hacer armas de asedio. Entonces necesitaremos oro. Pero es que, güey, pues bueno, no tenía ahorita producción. Ahorita, dejen que suba un poquito más mi producción. Es más, dejen, hago otro centro de mando, la perra. A ver, ayuden, ayuden, perros. Mamaste. Sí, otro pinche centro urbano, la verga. Ayuda, culera. Ven a trabajar, hijo de tu puta madre, que te quedas ahí parado viendo. Y mira, pones shift y ya cuando acaben estos dos se van, se van a ir a... Mira, mira, ya viste, le pones shift, es como está craft 2. Y te ahorras mucho pedo. Mira, mira, ahorita que acabe todos se van a distribuir. Mira. Y ya, cada quien regresa en chinga. no. A huevo, papá. Mira nada más. A ver, vamos a ver las estructuras que tenemos listas. Rompane su puta madre, rompane su puta madre, ese cabrón. ¿Cómo gritan? Güey, ¿cómo gritan? A ver, vamos a hacer una de estas de... Órale, bermata. Vamos a desarrollar esto. Bien, entonces, ¿dónde tenemos oro? A ver, aquí creo que hay oro. Acá hay oro. Ok, vamos a ver maquinaria de asedio. Ya vamos a empezar a agredir. Ya vamos a empezar a agredir, chicos, ya que nos valga verga. Vamos a traer unos pinches camellos a la verga. Vamos a sacar unos pinches jinetes. Ahí está, mira, podemos sacar al fucking monje de mierda. Güey, ¿100 de oro? Pues, ¿de qué verga? Y puro oro, güey, los monjes no comen, cabrón, solamente piden oro. Bueno, vamos a hacer ahora el mercado. 75 de madera cuesta. Bueno, 175. Kimbro Hopman. Kimbro Hopman. A ver, aquí, dejen, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Kimbro Hopman, ¿Dónde vas, puto? Ven aquí a, pinches, a hacer tu chamba, hijo. La talla de maquinaria de estudio cuesta 160 de madera. Ok. nos dice que necesitamos más madera, ¿no? Ah, mira, aquí está el acampamento de leñadores. Órale, órale, putos. Rompense la madre. ¿Aguantaré la verga si voy con estos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, hay uno que está muy puteado, a ver, este güey hay que regresar, hasta que tengamos un monje. y ¿dónde está el fucking oro? Acá está. Órale, perro. Ya los camellos se aguantan los vergasos, ¿eh, machín? Miren qué bonito, güey. Miren la sangre, miren la sangre. Aquí hay más comida, ¿eh? Se hace que debería venir a hacer un asentamiento aquí. ¿Tú les podría usar a los padrecitos para... para quedarme con eso? Ah, miren, encontramos un monje. Oye, aquí hay oro. Aquí sacamos a otro monje. A ver, estos güeyes se acabaron los pinches árboles de aquí. Éste para acá, padre. ¿Qué pasó ahí? Ah, mataron a un dude. Oh, oh. Vienen a romper la madre, ¿eh? ¿No puedo convertir esto o qué? Un monje de mierda. ¡Metan seis niotas! ¡Sálvate, monje! ¡Ah, no mames! Güey, esos eran cien de oro, cabrón, ¿sabes? ¿Este güey quién es güey? O sea, ese güey no es un monje normal güey. Se llama Chand Vardai. O sea, ese güey es un monje más OP, ¿no? Al parecer. ¿Vamos a un elefante? ¿Vamos a un elefante? Vamos a ese monje curando. O sea, mi monja normal Puede... No, ¿por qué no convierte en estructuras, güey? A ver Unidades... Ah, mira, los monjes pueden convertir en edificios Es una tecnología Ok, mira, podemos vender alimento ¿Cuánto cuesta la pinche tecnología? Ahí está Qué bonito soundtrack, ¿eh? Yo estoy maravillado Ahorita no estoy tryhardiando De hecho, o sea, estoy disfrutando el juego, güey Estoy así como de... ¡Wow, güey! Mira esto O sea, siento que... Es la primera vez que lo juego, cabrón Mira, qué bonito Con shift y todo el pedo Oigan ese soundtrack No suena el speak A ver, a ver, déjenme ver qué pedo con el speak ¿Qué le pasó? Ah, ya sé Entró en conflicto Ahí está A ver, ya debe sonar Hola Ahí está Se buggeó, güey No sé por qué El español latino, güey Español latino Ah, güey Hijos de perra, güey Cómo maman cabrones, ¿eh? ¿A dónde van, putos? ¿Qué es el micro bien, verga? ¿Qué es el micro bien, verga? Ya volvió Ya volvió ¿Qué estás jugando? Oh, la verga No, corre, caballito Pendejo, ¿por qué te vas por ahí? Idiota, animal de mierda Bueno, ya Si te carga la verga, es tu culpa Me acuerdo en el primero Cómo sacaba esos misilotes Estamos jugando Age of Empires El Definitive Edition Órale, puto Deja de estar mamando Deja de estar Lamiendo el escroto, cabrón Ese micro ni el clásico lo tiene A ver Aquí le pones Shift y punto Y miren, te escoge todos los obreros Que están tocándose los cojones Acá hay otro cabrón, güey Yo creo que esto Los vamos a mandar acá A crear La nueva ciudad Nada, cabrón No tenía dinero, güey El primer juego con el que me amanecí No, pero este Está mucho mejor, cabrón Te lo prometo A ver, yo creo que vamos a construir Una torre de vigilancia Aquí en el puerto Y... No me alcanza para otra torre de vigilancia Chinga tu puta madre, güey Pues compro la pinche piedra Cómo la ves Los pudientes Y el otro aquí, mira ¿Qué unidades gigantes puedes sacar? Miren, hay uno nuevo Hay una unidad de asedio nueva Que nunca la había visto Y de hecho no sé para qué es, güey O sea, lo intuyo Pero no sé para qué es Se supone que este güey ya puede convertir a estructuras Ah, what Pero sacó lo man Ya, ya está saliendo Mira Miren esta Oye, ¿la había visto? ¿La estira andante V Ya existe a DCDX No, pero en Age of Empires no, güey Yo nunca la vi Never Eso para subir las murallas, creo Sí, me imagino que es algo así Que debe ser muy buena contra murallas Oye, eso también está bueno No, de hecho Ese estaba en el... En el 1, creo Recuerdo haberlo visto en el 1 Pero... Les digo que está bien diferente Oigan, ¿qué verga? No hay piedra aquí O sea, hacer un castillo Va a ser lo más caro del mundo, cabrón Es para tumbar murallas, creo Bueno, acá hay oro Ah, mira, mira Aquí hay piedra No, esta es campaña Ahí dice en el título Captura esos elefantes No, se comen O sea, voy a tener que dominar El mar primero, güey Ok Vamos a darle Voy a necesitar hacer un chingo de arqueros, güey Con estos güeyes de los barcos No, 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 no Esta mamada, güey No, yo creo que va a necesitar otra cosa, güey Voy a estar castrando Pinche rango que tienen los barcos, güey Sí, güey Me cree bien verga, güey Aunque usted no lo crea Voy a hacer galeras de guerra Venía para que dejen de estar mamando Estos hijos de puta Pues destruye la perrona Ni la quería, güey Te la regalo, cabrón Ahorita que salgan mis pinches barcos Vas a valer verga, puto No sé, estos son Creo que indios Este Es un pinche Una campaña de Rajesh Kutrapali O algo así se llama, güey Pues dudo que se llame Rajesh Kutrapali Mira, mira, mira Shift, shift ¿Use shift? Mira, termina ¿Qué civilización se dice? En realidad Bermata 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 A ver, a ver Cálmense, cálmense Están muchos ahí Vengan a cazar a este Ciervo La verga Ja, 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 ja Bambing, teoria Sí, güey No me vamos, bien Pobrecito venado Se ve bien, verga ¿A poco no, güey? O sea, vean Las estructuras Vean las piedritas Pinches aldeanos bien mamados, güey Mira Mira este cabrón ¿Dónde te encuentras este cabrón, güey? No se le haces de a pedo, güey, eh Mira el pinche güey Alto, güey Mamadísimo Con una puta hacha, güey No, no mames, güey No mames Ni que fuera pinche guerrero Ese es un orco, ja, ja Ah, mira, 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 mira Se parece al D-6 Mira, mira Oh, la pierga, vean What, güey No mames Está maravilloso, güey A ver, ahora sí, putos Andaban de mamones Querían barcos Querían barquitos perros Vamos a rompernos la madre Órale, putos Ay, güey Ay, güey Los tienen a más dos, güey Vete, deja ver si tengo una Una herrería o algo así Creo que no Ok Órale, putos Mira hasta dónde Jarrasean No, es pinche salían Bien mamados, güey ¿Cómo aguantan una mamada De estas, mira? Es halt, ja, ja, ja No, güey No, güey Tiene que seguir sacando De estas chingaderas, eh Porque estos hijos De su puta madre Bueno, cuatro, cuatro Y esta es Con R Destruye los puertos O te van a hacer mugre Sí, güey Sí, güey A ver, maten al elefante Chingue su madre Hola, virga, güey Oh Huevo, feche carne de elefante, papá Yo creo que ya no hago más Este, alienos, ¿no? Es que no tengo No tengo No tengo piedra Tengo buena madera A ver, ya me gasté dos mil Vamos a vender alimento Y vamos a comprar Quinientos de piedra Setecientos de piedra Y vamos a hacer el castillo aquí Se puede jugar la campaña De Juana de Arco Sí, se pueden jugar todas Órale, putos Vean cómo les carga la pinche Ñonga, putos ¿Dónde está mi castillo? Quiero mi castillo ya, cabrones Aún tan tanto por el estiércol de elefante A ver, vamos a Hacer una de estas Ya conquistaste Jerusalén Ya mero Dale, dale, dale Acá hay Mira, acá hay otro elefante, papá Cuatro no creo que puedan Otro elefante, ¿verdad? Vamos a traer estos para acá ¿Y cuál es mi unidad especial? ¡Oh, boy! No, tienen un chingo, güey Pues con razón, güey Están mame y mame, güey ¿Tengo universidad, güey? Ah, sí, mira Vamos Virmata Virmata Va, maten al pinche elefante a la verga Hacer que ese monjecito Y los cura Eso, chinga Vean nada más Easy peasy, papá Ah, maten a esta pendejada a todos What Ah, güey Tenemos un enemigo, güey Ni me he dado cuenta Y yo focuseando las estructuras, cabrón Me he dado a estudiar la clase ¿Para qué, güey? ¿Para qué, papá? ¿Por qué él es rapero no matemático que Epo? Exacto Exacto Aguanta, aguanta, aguanta Ahí viene la bandita Perro, güey Ah, no, no, no Sí Ah, mira que empiezo Bueno, esta sí está difícil para el oro ¿Podría mandar ahí unos? A ver si los carretos me sirven Ok, a ver, en el establo ¿Esto cuánto cuestan? 60 de oro, papá Vamos a hacer piqueros Para que nos acompañen en las travesías ¿Estás preparado? Son 5 1, 2, 3, 4, 5 Wow, mira nada más Al último cabrón es al que le toca la chinga ¿No? Porque mira, viene, ayuda a todos Tienen todos sus granjas bien en chinga Te pareces a Ganguiscan Y cuando terminan Gracias carnal, cámaras, hoy te ves Y este güey solito, güey Así de vale verga, güey Pinches putos, les ayudé a todos, güey Y nadie viene a ayudarme con mi pinche granja Qué putos, güey Ya, por fin Pero lo que no saben es que a ese güey le gustaba más construir Que hacer, que sembrar Espérate, güey No, no, no Va a tener esta pendejada A ver, aguantan, 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 aguantan A ver, vengan por esto Y cuando acaben, esto No hay pinches torres, güey Disparan como putos dioses, güey Mira Tienes que invadir o van a seguir reconstruyendo los puertos Voy, voy, voy Vamos a invadir ¿Esta mamada qué, güey? ¿Dónde llegó? ¿Se puso ahí? Vale Y el oro lo vamos a ir invirtiendo en elefantes gigantes Oigan, oigan ese soundtrack, abran What, güey Pinches Batería es bien verga, güey Nirmata Namaste 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 Wow, yo no me alcanza para comprar Treinta de oro Bueno, hagan unos cantones Es que vaya esta chingadera Ve a invadir Y ese también Ya, es lo que estoy haciendo Ya se prendió esta güey Vamos más oro Ah, mira What? What? ¿Por qué tengo ni idea de aquí? Sepa su puta madre ¿Por qué tengo ni idea de ahí? Dizix el conquistador Vamos Vamos, boys A conquistar Mira Tu pinche elefantito, perro Tu elefantito me pela la verga, carnal Mira, mira nada más Y los piqueros son buenos contra elefantes Y contra caballos Easy Finche camello Cómo se quería ir a la verga, güey Ah, nomás Puto, puto, puto Oh, me convirtí en elefante, güey Qué perro, güey Ya nos metimos, puto Valiste verga Y esta verga, qué, güey Cómo se usa, güey Oh, oh Abra la puerta, somos del Electra Ok, amigos, retirada Lo subestimé Va, perros Va ¿Quieren guerra con la perra? ¿Quieren guerra con la perra? ¿Dónde está esta pendejada? Ah, aquí sube el monje en esa torre XD Vale, vale No hay problema, no hay problema, chicos Ahorita Estos hijos de puta Ahorita estos hijos de puta van a valer Ah, deja de mamar, hijo de perra, güey Qué bien esa Está chingando Esos elefantes deben protegerse Comunidades de infantería Oh Es que sí llevé, güey Pero me los mató ¿Las murralas? Ok Ya nos subimos a las murralas Y ya con eso yo creo que le rompemos su madre, ¿no? A ver, pinches murralas Vamos Catapuntas y asedialos Matalos de hambre Sí, güey, yo creo que ese güey Tiene que llevar más, este Más unidades De Ay, no me pasé de verga ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? 800 Necesitamos 800 Vamos a vender Algo de alimentación Ahí está Te recomiendo esperar Para hacer más tropas No sabes con quién hablas Niño Se recomienda discreción Ah, ya volviste, puto Ok ¿Dónde tengo mis aldeanos? Quítense, quítense, por favor Tiene muchos arqueros Estos hijos de perra, güey ¿A dónde vas, puto? Lo convirtieron, güey Ok Estamos refuerzos Es que no quiero matar a... Bueno, ya Vamos, vamos, vamos Ustedes sigan, ustedes sigan Vamos, boys Vamos, boys Tranquilos No pasa nada Ahorita vamos a evolucionarlos Yo creo que ya tengo Las otras mejoras Sí, perfecto Azarietas para romper Las murralas Sí, yo tenía unas arietas Ahorita rompemos Las murralas Las murralas Ok A ver estos hijos de perra Vamos a evolucionar A nuestro galeón Necesitamos más alimento Bueno, creo que tengo Muchos güeyes en madera Mermata 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 No, es lo que no quería que pasara, güey Catapultas del astillo Catapultas del astillo No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿No quieres nada de musiquitas sabrosas? No, no. ¡Órale, puto! Vale, yo creo que vamos a entrar por la puerta principal. Valiendo a Nepe. Vale, vamos a ponerse en posición defensiva. ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, güey? La murrala. Vamos, vamos, vamos. Pégale, pégale, pégale. ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Mamame, no se metieron! ¡Quítense, idiotas! ¡Dejen pasar a la... ...zumbamurralas! Vale, vale, ya nos metimos. ¿Qué me convirtió, güey? Me convirtió algo, ¿no? Vamos a mejorar los camellos. Espero que viva en tu conciencia la muerte de esos campesinos LUL. ¡Jamás! Soy un conquistador. ¡Métanse y árbol! ¡Mér mata! Güey, es que me quedé con los hotkeys del otro, güey. Estoy apretando R para que ponga la puta trampa, güey. ¡Ah, no mames! ¡Murió! ¡Ira esta mamada, cabrón! ¡Ya las puertas se aguantan en un putero, eh! ¡Ve, güey! ¡Mirá! ¡Me baja 180 por putazo más o menos! ¡Oh, se destruye genial, güey! Este dude yo creo que a lo mejor lo regresamos. Mandamos los refuerzos por allá. ¡Ah, ya que estaban, güey! ¡No las encontró! ¿Y dónde mandeas? ¡Me faltan más aldeanos! ¡La puta caballería! ¿Tú crees? Aquí tengo un verguero. ¡Ah, ya que es! Nuestro Raja está herido. Descansará a las próximas batallas. ¡No mames! ¿Pose lo mataron? ¡Ja! No hay pedo, no hay pedo. Oye, estos güeyes se aguantan ya, eh. ¡No hay más aldeanos! Ah, no mames, ya no se puede, güey. Ok, ok, ok. Ok, ok, regresen. Vamos a regruparnos. Los güeyes, estos ni sirven, cabrón. Los... 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 Elefantes, güey. Están carísimos, güey. ¡A la pirra! ¡A la pirra! ¡A la pirra! No hay caballos castrosos ni sirven, güey. Los elefantes, esos. Por aguanta tanto tu enemigo. ¡Hadid! ¡Hadid! ¡Somás, güey! ¡Hadid! 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 Gritan bien vergayano. Y es solo uno, aún faltan cuatro más. Estoy esperando mi mejora de camello Lo que hace falta es oro, cabrón Pues a ver, aldeanos tengo 6 mineros, 30 leñadores, 19 granjeros ¿Cuántos son en total, güey? A ver, de ahí son 50 50, eh, 61 Bueno, vamos a hacer más, pues Hacia lo pendejo y hacemos un chingo de granjas Me vale verga, y ya con eso vendemos Ok Acá hay más oro Podemos venir a romperle su madre Mucha mujer Moviendo a sus fieles vasallos Vamos Por la victoria No escucho los latigazos Vamos, perros Por la victoria A la mierda La mierda Te proyecta, puto ¿Por qué me lo ordenan? ¿Por qué me lo ordenan? A ver tu pinche castillito Mira cómo va a caer, puto Mira cómo va a caer, puto This is Mongolia This is Mongolia Miren Tiene Tiene una pinche vaca sagrada aquí, miren Miren esa estatua de oro sólido, cabrón Me pongo a picar esa pinche estatua, güey Debería de salir lo suficiente para 10 ejércitos ¿Por qué me lo ordenan? No se destruye todo bien magnífico, güey. Oh, su puta madre, güey. Vergaza, vergaza, hablan esos aldeanos. Vergaza? Vergaza? Ya, 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 ya. Madre, el último putas. Ya, ya, ya no mames. A ver, tu pinche monjecito de mierda. Recoge la reliquia. Hemos logrado, boys. Esos idiotas no sabían con quién se metían. Es que pensé que iba a estar más fácil, güey. Así subestimé un poco. Yo pensé que iba a estar más fácil, así como que... Como el hecho de Vampire 2, así normal. Pero ya vi que sí se ponen perros, güey. Y yo perdiendo el tiempo, así, viendo... Viendo los gráficos y la mamada. Y esos güeyes sí estaban avanzando, güey. Sí estaban echándole huevos. Bueno, pues... Bueno, vamos a darle otra oportunidad a los caballos. A los caballos. Yo mis putos caballos. Ja, ja, ja. Oh. Bololo. Oh. Venga, 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 venga. Hay que veras bajas. ¡Vololo, vololo, vololo! ¿Por qué no nos convierte? ¡Conviértelo, cabrón! ¡Vamos a hacer con chingo, güey! ¡Órale, puñetas! ¡Andan de pinches vergueros! ¡Naur! ¿Qué pedo, cracho? ¿Qué estás haciendo, cracho, muchacho? ¡Namá, me es, cracho, muchacho! ¡Miren, ya podemos hacer pinches trabujos! ¡El pinche trabuchet! ¡El trabuchet, güey! ¡A huevo, la virga! ¡El pinche trabuchet, papá! ¡El cracho, muchacho, uve! ¡El cracho, muchacho y el trabuchet! ¡No mames, el trabuchet, güey! ¡Echo bien mierda eso, mamá! ¡Sí, güey! ¡Ah, huevo, el pinche trabuchet, papá! ¡Ahorita va a llegar el trabuchet! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo creo que sí, coruco! ¡Nada más, es que también quieren jugar a las campañas porque hay nuevas cosas, güey! ¡Que yo no conocía! ¡Hay nuevas tecnologías! ¡Trabujetes más arqueros y piqueros! ¡No mames, trabuchet! ¡Así se llama, güey! ¡No le digas trabuchetes! ¡Trabuchet! ¡Si no, no! ¡Pendeja, muérete entonces, cabrón! ¡No sirves de nada! ¡Adiós! ¡F! ¡F por la carreta que se murió a la verga! ¡F por el trabuchet! ¡F! ¡Vamos a poner un pinche castillo aquí, bermata la verga! ¡Namaste! ¡Órale, perros! ¡Órale, mis perros! ¡Órale, mis perros! ¡Órale, mis perros! ¡Trabajen, mis perros! A ver... ¡Vamos a sacar química! Bueno... ... ...este pendejo, güey, que se cree, güey... Toy se me cerró el puto Age of Empires esta vez. qué pedo qué procede con este güey se lo que el güey dale su bamban a ver RIP Gamer GG pronúnciate ahora güey te damos una segunda oportunidad si no vas a quedar baneado del puto speech aquel pendejo que está spameando no puede utilizarlo qué pedo te sentías muy chistosito platícanos, ¿quieres segunda oportunidad? o te vale madre si te vale madre pues a mí más las ruedas del camión girando van girando van capa bueno vamos a banearlo del del bot no queremos que vuelva a estar mamando si no, boys güey lo intimidaste demasiado que ese trauma el güey V para ir más rápido pon el truco aegis ¿cuánto es el costo del juego, man? el truco de oro pon Robin Hood como 10 dólares güey 9 dólares creo el truco de la madera es Lambaryac que mal que se acabó el bug del parche ya estaba a por su vida a Grandmaster Kappa ¿cuál es el truco para sacar carritos? ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? algo así que a los suscriptores puedan usar el speak perros perros no truco del cobra es how do you turn Dyson no güey que se me acaba mi subopieop ah, miren y otra cosa que podemos hacer es que los suscriptores tengan otra voz oh boy oh boys ¿pueden creer esa mierda? eso suena mejor y también se puede poner más volumen a los suscriptores y cosas así bueno si deja la voz culera y ponla de Chuck Norris para los subs Kappa bueno si vuelve el tipo este a usar el speak quiero la voz de Toretto XD le damos le damos GG ¿ok? yo quiero voz de por no estar de por no estar de por no estar de por no estar a ver RIP Gamer cabrón si vuelves a utilizar el speech te baneamos si vuelves a darle mal uso cabrón es tu segunda y última oportunidad ¿qué pedo cabrón? hola hola tu micro ¿qué pasó? pues mandaste tu chingadera esa güey tu pinche tu pinche madre esta cabrón lo spameaste todo ¿qué pedo güey? esto esto mandaste ¿qué pedo contigo? se cree que es un rap dale bansito V tuvieran más comodidad como SC2 yo solo jugaría a G2 bueno pues wow esperen dejen subo el micro si como que me estrobo un poquito como que fue sin intención jajaja que excusa más pendeja la de RIP Gamer GG dale su buen GG V no 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 creo que el problema de este juego es que las tropas se pierden y no sabes dónde están pues usas controles güey igual que en STC2 retale al gincito a ver pues ya supone que esto ya les matamos hola vamos a tomar nuestro de este lo malo de ese juego es que tienes que seleccionar unidad por unidad para atacar bien creo que se refería al F2 que no tiene como el SC2 este güey muérete jajaja GG 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 la carreta pero mira tiene esto tiene esto mira si tienes aquí a los aldeanos y los seleccionas todo así cuando los sueltas nada más te agarra las unidades militares para que le des un mejor uso ¿quién me dio follow? en RIP gamer bueno RIP gamer solo un poco más de manejo como de Starcraft 2 y mi vida sería Age of Empires hay una opción en la que solo puedes ver unidades militares en el mapa si también bueno mames se agarraron se trenzaron chido ah si que están haciendo mis trabuchets ¿verdad? a ver trabuchets ¿dónde están las miutas? ellas generan más plata capita los trabuchets otro punto es que te aprendes la historia de Juanita de Arco historias reales mujer casos de la vida real ¿por qué aguanta tanto tus enemigos? sepa la verga soy yo el Estream tiene retraso de 5 segundos caparrós es casi imposible tener un un stream sin retraso wey forzadamente tiene que llegar la señal a la autocomputadora esa es una novela de la vida real 4G ahora se meterá el mongol con su abuela se ve bueno el juego pero como que muy lento ¿no? a lo mejor era eso ah si mira ya le acomodé la velocidad wey que los tengan que buena que me dijiste a ver trabuchet más trabuchets por favor que los ¿dónde están mis trabuchets? ¿en qué modo está normal lo facing? ¿qué mamalones esos carditos compito? no sé creo que en standard va a ser normal ¿no? que te digo que yo siento que ya está oh miren como se ven las piedras cuando impactan no te enojes oh yay yay miren no wey no me enojo wey wow wey esto está maravilloso wey oh que loco cabrón en difícil te ataca neyesitous cada cierto tiempo si ahorita me estaban atacando también por buscar a ambas el fuego de las piedras se ve chido pero no entiendo por qué se quema quipita wow wey pensé que los elefantes derribaban los muros a cabezazos xd los persas wey pero estos son elefantes hindús así que los elefantes hindús son diferentes se puso brutal ok y ahora chingamos a este puto a ver este pinche rojito ese que está mamando a ver aquí hay un pinche moradito y aquí hay otro el pinche gasnavidas nos dice gasnavidad wey ese cabrón vale vámonos regrupémonos avancen ¿qué pasa si pongo el falso prof v se escucha lo de una batalla donde salía prof bronca o si ¿de qué wey? no wey no, nada más no me spamees el bot wey nada más es todo que es castroso para todos wey y y si no los más weyes van a estar spameando esa mierda what pinche rango de los monjes para convertir wey orale puto andaba de verguera ¿no pinche monjecito? ah mames estos weyes nunca van a acabar wey le bajan como 3 wey oh mira ok wey seré tu esclavo opie op va hincha los ex si puede que más gente te lo haga bolololol tata 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 marchemos marchemos a la victoria boys todavía tenemos población que podemos ser como 50 más de población tenemos buen alimento buena alimentación vamos a desarrollar el ejercito papá y dejen guardo guardo guardar juego simón este se llama rasputín o si no porque dice con su rap lo parte porque tiene arte porque desprende arte de 6 tú eres más de cerveza o trago trago dice expone un comando con ruido de latigazos bueno todo el rojo no voy a chingar morado porque si voy por el rojo mira por aquí paso y este castillo me va a estar cogiendo wey mis unidades entonces mejor nos chingamos al rojito vemos si le podemos quitar una reliquia y hay papaya de celaya ay papá entra tus hijos vuelan todo un estratega miren acá hay más oro perfecto a ver vamos a desaturar aquí venimos a robar acá pero antes de hacer eso vamos a construir aquí nuestros refuerzos aguantan 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 acá afuera acá afuera dejan que salgan dejan que salgan no hay prisa papu no hay prisa ahora sí miren están aquí afuera vamos por ellos y ustedes siguen tirando echate un rap bien chido me mando a la mierda porque como corren esos elafantes o mira como pega wey hola hola a ver el monje monje a tu madre monje deja de mamar a ver pónganse en call position por favor sí que luego hacen lo que quieren dix que es mejor un lapiz 5 con 4 de vídeo o una y 7 con 2 de vídeo dix ese derrumbe del portalón ha sido por hackath que falso proof jude 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 gracias por suscripción dixix porque uai yo no te di sub us es un malo que yo sepa deje muy anuario al mercado D6 tiene más subs que Scrotin ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienes que hacer? Ahorita va a romperle a su madre este morado. Órale, perro. Aquí arriba dice, elige una de las siguientes opciones. Narjajun ha sido asesinado y capturar tres reliquias. Ahorita tengo que capturar tres reliquias, me parece. ¡Oh! Mira cómo se cae. ¿Qué pedo, Manu? Mira, hay una maravilla. Hay que destruirla. ¿Ah, no se puede? También se puede saquear en este juego. El Age of Empires pensé que estaba a 10 dólares y son 20. ¿20 dólares? Ah, sí es cierto, pensé que eran 10 por un momento. Perdón. Bueno. Esto ya, servidos. Vamos a ver. Vamos a construir aquí uno de estos. Vale un chingo de lana. Ahí no es tanto, güey. Probablemente, sí vale el juego, güey. Sí, sí lo vale. No mames, tremendo juegazo y lo quieren barato. Sí lo vale. Está mucho mejor, güey, que el otro Age. Mejoraron muchas cosas, güey. Pero pirata no vas a poder jugar online. Guapo. Resmaterizado a Bebo. No, güey. No solamente está remasterizado, güey. Está hecho... Aposaría que desde cero, cabrón. Vamos a chingar ese orito para nosotros. ¿En qué? A ver, ustedes. Necesitamos otro de estos. Ah, ¿sien de piedra? Ok. Vamos a construir otro de estos. No cabe. Ok. No pueden pasar, güey. Porque están todos estos aquí. Ah, mira. Aquí hay un centro de mando. Dig saca nuevas unidades para ver. Mañana lo compro. D6, ¿jugaste alguna vez el Age of Mythology? Oye, papá. Oye. Miren, miren, miren las batallas. Órale, perro. No mames, me la peló el turista. ¡Huevos! Porque el bot a veces lee las cosas como borracho. Porque fusiona español e inglés, güey. Está medio pendejo. A ver, ustedes saquen oro, saquen oro. Cálmense, cálmense. Finche destrucción sin sentido. ¿Estás jugando este con el Kraso Bebe? No, estoy jugando la compañía. Y las mejoras tecnológicas. Ya las tengo. ¿Qué significa las trompetas? Que me están atacando. D6, falto al trabajo el sábado o por ir a un fiesta de un amigo donde hay nenas o que hago pro. ¿En tu trabajo hay nenas? D6, saca nuevas unidades para ver. Pero es que no hay nuevas. O sea, estas son las unidades normales. Estas. Bueno, igual este podría. A ver. Vamos. Déjale, tiro las torretas. Esto, hijo de puta. Hola, verga, mira. Ah, qué mamada. Con una barricada en la entrada. Con su puta madre tiene un chingo de torretas. Bueno, ya tenemos un poquito más de oro, así que podemos hacer más trabuches. Vamos a sacar... Vamos a sacar... No, es que está muy caro esto. Voy a sacar este... Ahí voy a sacar hombres de armas para que vean cómo evolucionan. Ahora todos somos unos expertos criticones, capita. Esos elefantes derriban las murallas con las nalgas y de los persa con la cabeza, jajaja. Ay, campeonato de empires. Pues hubo, o sea, sí, hubo mucho tiempo en el que sí había torneos de Edge. Pero, o sea, no era tan tan OP como los de SACDAD, ¿no? Sí, sí. 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 Mirenlos, mírenlos, míralos, eso, chinga. Puro pinche hombre peludo ahí, rompiéndose la madre. Bueno, a ver Les voy a enseñar A estos se llaman hombres de armas Son los de la segunda edad No están mejorados Vamos a mejorarlos Mira, a ver Vamos a ir desarrollando Y ahorita van a ver como cambien Y el máximo de estos, de esta unidad, se llama campeón Esperen, Mr. Butchets Ah Esos obreros se parecen a Hulk Ja, ja, ja Oh, la mierda güey Todavía no están Todavía no están ¡Vamos a ver a esos soldados mamados! Estos se llaman espada larga, ¿ok? De ahí viene otro, que es el espadachín. Utiliza tus campeones. Y el campeón es la última. Cada civilización tiene una unidad única y una tecnología única. Espada larga, 4G. A ver, ahí va. ¿Puedes llegar a un punto donde uses tanques? No, en este no, güey. Ese nada más es el Rise of Nations o Empire Heart. Miren, están las espadas largas. Y ya son más OP. Estos ya bajan 12 más 4. Y existe otra todavía que se llama campeón. Es este Duth. A punto de ver. ¿Jugaste Red Alert? ¿Te gustan las espadas largas o las cortas? Ninguna, carnal. No me gustan las espadas. ¡Hijos de la chingada, güey! Pinga larga, capa, prive. Pinga larga. Hola, Charco. A ver, ahí les va, ahí les va. Ahí les va el campeón. Le gustan las espadas medianas, capa. Y ese, ya es el campeón. Wow, sí los cambiaron un chingo, eh. What? Vamos a ser campeones ahora. Hola, papu. ¿Te van a poder? Ah, mira, podemos hacer Usares. También los Usares son buenos. Ok, ya tenemos muchos. Vamos a ver si... Ok, todavía tengo de estos. Ahora quiero verlos en acción. Ahora es momento de verlos en acción, papá. Bueno, maten a este, maten a este, por favor. Camillos avancen. Quieros avancen. Nada más que aquí, si se fijan, son cuatro recursos que hay que conseguir. A diferencia de la Starcraft 2, que es uno. Y miren, estos son Usares. Son caballería ligera. Ah, mira. Ven acá, ven acá, déjate al de loco, papá. Este güey está lleno de torretas, güey. Como un pinche marica, güey. ¿A qué hora sales los Bici? Mira, pinche micro, güey. Apuntas al elefante y se quita, güey. Ojo la verga, güey. Ojo la verga, güey. Vamos a ir mandando a estos para allá. Vamos a ir mandando a estos para allá. Lo importante es quitarles este castillo. Va a ir mandando a estos para allá. Va a ir mandando al elefante. Mientras. Ya. Apártense. A toda la India le rompí su madre, cabrón. A toda la India le rompí la madre. A ver, vamos a ver el mapa. A ver, aquí te veo unos. Mira estos. Oh, ya tienen lanzas los caballos. Antes no tenían lanzas. Estos güey estaban de la verga, eh. Era un pinche campamento ahí todo culero, güey. Ya vimos que no podemos subestimarlos. A pesar de que es la IA. En esos días, los clanes Eajput se saciaban. ¿Quiénes eran esos verdes? Eran Shatria, guerreros por nacimiento. Un joven Rajput como Pritviraj era impetuoso y valiente. Pero para ser un rey sabio, necesitaría algo más que valor. De su ministro, Caen Baza, Pritviraj aprendió sabiduría y cómo gobernar. Pero el espíritu de los Shatria ya nunca lo abandonaría. Y Rajah anhelaba nuevas victorias y tierras por conquistar. ¿Vieron el pinche Rajputín? Rajah Stan es una tierra cruel. Un desierto desolado, serpenteado. A ver, no, no, a ver, a ver. Ok, ya vimos al Raj. Lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro, no Tlicketis. Oye esa música. ¿Vale? 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 ¡Gracias!